Muchas comunidades de Pérez Celedón se han visto beneficiadas con el trabajo de los jóvenes voluntarios que vienen de diferentes países, en su mayoría de los Estados Unidos, como parte de la organización Amigos de las Américas. Una década de colaboración con la Casa de la Juventud que también realiza un gran trabajo de la mano de esta organización. Bueno, y aquí en Costa Rica hace más de 10 años que Amigos de las Américas colabora codo a codo con Casa de la Juventud y desde el año 2012 en esta nueva modalidad que incluye campamentos en parques nacionales. Fue una, como tú decías, es una identificación que se hizo por parte de ambas organizaciones, de cuál era la experticia, cuál era la experiencia de cada una de las organizaciones, la experiencia de Casa de la Juventud realizando campamentos en parques nacionales y campamentos en comunidades. Felipe de los Santos es un uruguayo que es el subdirector del proyecto y que destaca el trabajo que se ha realizado hasta el momento, la cantidad de intercambios, las colaboraciones y las experiencias que se han compartido durante todo este tiempo. Durante mucho tiempo organizando los grupos juveniles y trabajando con ellos en proyectos que ellos desarrollaban en comunidades y la experiencia también de Amigos en la implementación por más de 50 años de programas de intercambio con jóvenes. Entonces, esa colaboración es lo que hace de nuestro proyecto un proyecto muy exitoso, un proyecto que promueve muchísimo la participación y que mucha gente, digamos, el liderazgo juvenil y que mucha gente después retorne en otros cargos, en otras posiciones al proyecto. Y es que son los procesos de jóvenes que vinieron creciendo los diferentes ámbitos de esta organización. Tenemos jóvenes, bueno, en mi caso, esta es mi tercera vez en Costa Rica, yo en este momento soy el subdirector del programa, pero también fui parte del equipo de los supervisores, trabajando en las comunidades y con los grupos juveniles en sus proyectos comunitarios. Y bueno, este año volví, al igual que otros participantes que han vuelto, han sido participantes, luego supervisores y ahora también forman parte del equipo de directores. Entonces, y lo mismo sucede con los participantes de Costa Rica, de Casa de la Juventud, participantes que han ido por primera vez a un campamento con casa, como nos gusta llamar a nosotros, casa de amigos, ¿verdad? Algunos de estos muchachos que suman horas y horas de experiencia, ahora son coordinadores de esta gran aventura que se llama Amigos de las Américas. Han ido por primera vez a un campamento en parques nacionales y después retornan como coordinadores, o en el caso de José, por ejemplo, que fue participante, luego fue coordinador y ahora también es uno de los encargados por parte de Casa de la Juventud de nuestro proyecto. Y bueno, sí, es una colaboración muy importante, muy sólida que tiene Amigos de las Américas en América Latina y especialmente aquí en Costa Rica. Una larga trayectoria ligada a jóvenes que vinieron a aportar muchas cosas positivas a las comunidades de nuestro canton.